Música Muy escondida entre los certeros por donde corre manso el bastel Lugar bravío que en otros tiempos sintió gramar al yaguareté Corral de tiras por eso ha sido y porque un día comenzó allí La legendaria y valiente historia del tamborcito de Tacuarín Música Pasaron años los naranjales ya dan aromas de ensoñación Es cuando entonces que dulce virgen le das un nombre cual bendición Nunca te olvido paso batalla cada visito puerto tuya La luna güero, el tero velozo, paso cargoso y el toro guay Música Nunca te olvido paso batalla cada visito puerto tuya Laguna güero, el tero velozo, paso cargoso y el toro guay Y cuando llegue de nuevo el día de ver tu cielo con emoción Música Quiero evocarte en la lejanía pueblo querido de Concepción Quiero evocarte en la lejanía pueblo querido de Concepción Música